Desde la misma entrada de la finca, el visitante advierte que sus tierras están en buenas manos. Nos cuenta Rodolfo que estos terrenos son su mayor tesoro. Desde niño, su padre le enseñó a sacarles el mejor provecho, un legado familiar de los Almeidas que ha trascendido de generación en generación. Todo yo que vivo soy de ser guajero. Y si me muero y vuelvo a nacer, sigo siendo guajero. Por mucho tiempo, la caña de azúcar fue el principal cultivo de la finca y Rodolfo, el de mayores rendimientos en el país, Sin embargo, desde hace una década, el campesino Cienfueguero decidió diversificar sus producciones. Desde entonces, de sus 33 hectáreas totales, 10 las dedica a los cultivos varios. Además, inició convenios con la empresa de ganado menor y entrega diariamente 23 litros de leche. En 2017, sobrecumplió todos sus planes productivos, alimentos para el pueblo, que fueron debidamente contratados con la cooperativa Sergio González, CCS, de la cual es asociado. Primeramente, la preparación del terreno es muy fundamental para que la siembra se obtenga un buen rendimiento y todo eso. Y luego mantenerla limpia y todo eso, y sembrarla en la época que toca sembrarla ahí. Esta finca es de referencia en la provincia. Sus logros no han caído del cielo, sino del esfuerzo colectivo. ¿Qué tiempo le dejo a esta finca? Todos los días. El Guajiro no tiene ni sábado, ni domingo, ni nada, ni hora. Esto, mientras que hay trabajo, hay que estar trabajando. Esta familia siente orgullo de ser campesina. Para ellos, la tierra es el mayor tesoro que le ha dado la vida. Damaris Leiva Feijó, Notisur.